Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de nombres para gatos con la letra M, los mejores para machos y hembras. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Tener un gato al igual que cualquier otra mascota es una gran responsabilidad, pero va más allá de solo cuidarla y alimentarla. También debes darle un nombre que pueda estar a nivel con el aspecto o la personalidad del menino. Por eso, en este video te daremos algunas recomendaciones para que puedas seleccionar el mejor nombre por la letra M para tu gato. Pero primeramente te daremos consejos para qué escoger el mejor nombre para tu gato. El nombre es una de las principales cosas que debemos pensar, ya que el nombre que elijamos será con el que el gato va a responder cuando lo llamemos. Por eso, quizás debas observar algunas características como por ejemplo alguna mancha, el color del pelaje, su comportamiento, cómo es su pelaje o si tiene alguna otra característica física. También puedes pasarte con relación a su personalidad. Por ejemplo, si es dormilón, juguetón o si es cariñoso hasta con los niños. Algunos han elegido nombres griegos que contienen algún tipo de significado, como por ejemplo, Afrodita, Artemisa, Apolo, Ares, Cronos. Sin embargo, ahora te diremos nombres para gatos con M, para machos. Mira entre la siguiente lista, a ver si hay alguno que te llame la atención. Mike. Es un nombre común en las personas que también puedes optar para un minino. Malu. Es un nombre poco escuchado, así que puede ser una buena alternativa. Mozart. Fue uno de los músicos más conocidos de su época. Magnum. Este nombre es imponente, por lo que puede ser una buena opción para nombrar a tu gato. Manchas. Va muy acuerdo con las características del minino. Ahora te hablaremos de nombres para gatas que empiecen con M. Hembra. En caso de que tengas una gata y quieras conseguir un bello nombre, mira las siguientes opciones. Mimi. Un nombre bastante adorable que puedes utilizar en tu gata. Mona. En algunos sitios, la palabra mona se refiere a las mujeres o a las niñas. Miley. Es un nombre muy bonito y es recomendable para ponerle a tu gatita. Melanie. Es otro de los nombres más utilizados por muchas personas. Mai. En inglés significa mayo. Sin embargo, es un nombre bastante llamativo y fácil de pronunciar. Mulan. Hace referencia a la película de Disney, la cual lleva la protagonista de la historia de origen oriental. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber nombres para gatos con la letra M. Los mejores para machos y hembras. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.